¿Pero cómo es esto? Hoy vamos a hacer tacos de pescado frito Para la calor y para la vacación Para hacer nuestro pescado voy a utilizar 4 filetes de tilapia y con 4 filetes alimentas a muchos Pero el filete está cortado en cuadritos Entonces antes que otra cosa suceda primero los vamos a marinar Para marinar el filete de tilapia le vamos a poner limón Y también le vamos a poner sal al gusto Su pimenturri Le voy a poner ajo Nada más que voy a ponerle ajo granulado o en polvo Que no sea sal con ajo porque se sabe guácala Pero también le voy a poner ajo natural Le voy a poner unos 2 dientes de ajo opcional Y esto lo vamos a revolver porque lo que quiero es que todo se marine con todo Y aquí lo vamos a dejar reposando en lo que hacemos nuestra masa para capear Ahí está mira Huele bien rico esto Ahora vamos a hacer la masa para nuestros pescados Yo voy a ocupar una y dos tazas de harina Esto lo estoy haciendo ojo de buen cubero eh Dependiendo de cuanto pescado hagan Pero lo que si es que a mi harina le voy a poner ajo en polvo Va a hacer un poquito al gusto pero aproximadamente una cucharada Le vamos a poner pimienta Si entre sus curiosidades tuvieran cebolla en polvo Échenle Le da sabor Y esto va a ser opcional igual si tienen paprika Échenle Le vamos a poner sal al gusto Esto lo vamos a revolver Y para que esta harina se convierta en masa le vamos a arrojar cheve cheve Mira esta es la famosa masa de cerveza Se lo vamos a hacer obviamente poco a poco Y lo que queremos es una consistencia parecida a la de los hot cakes Y el chiste va a seguirle poniendo cerveza hasta que quede la masa Ya voy con la segunda cerveza Esto para la calidad de la masa yo lo voy a colar Por si se me fue por ahí algún grumo Con esto se lo quito Y mira nos queda esta masa chula además Voy a hacer una especie de salsa fresca Por si se les antoja y se la quieren poner encima sus tacos Voy a utilizar col Estoy utilizando un poco de col blanca Puede ser morada A esta salsa le vamos a poner jitomate picado Le voy a poner cebolla que está cortada en tiritas Puede ser también en cuadritos Ya que viene mi parte favorita le vamos a poner abanero Entonces voy a hacer como entre que es ensalada y entre que es salsa Lo voy a revolver Y ya que tenemos esta revoltura le vamos a poner sal al gusto Le vamos a poner pimienta Ay que bonito esto me encanta Y luego le vamos a poner limón Yo le eché aproximadamente 6 limoncitos Porque lo que quiero es que se despleme todo La cebolla y la col Y esto se lo vamos a poner encima a nuestros tacos Entonces va a ser esta mezcla fresca Y al mismo tiempo mira Un tropiezo de habanero ahí como no queriendo Bueno pues ya para este punto Ya nuestro pescado se marinó Ya sé que parece ceviche Eso es lo que queremos Queremos así algo sabroso Le voy a poner un poco de harina Puede ser que no necesite Pero por si las dudas Para que pegue Entonces este pescadito se lo vamos a poner Acá a nuestra mezcla Voy a tratar de que este caldito No le caiga Pero no pasa nada Y esta va a ser nuestra mezcla Que vamos a freír Ve nomás esto Y rápidamente como dice Vamos a echar mayonesa Lo que sea de mayonesa Unas 2, 3 cucharadas Le voy a poner más o menos La misma cantidad de cremosidad Uno y dos chipotles Con un poco del caldito Una pizca de sal Y licuamos Y bueno aquí viene la parte Más importante de toda la receta Para que nuestros pescados nos queden bien Tenemos que hacer algo que le llamamos El deep fry Que en español es el frito intenso Quiere decir que tenemos que rehogar Nuestro pescado en aceite Entonces ahí les va el tip Si les interesa saber Que aceite estoy utilizando yo Yo uso el sabrosano más 30 Este sabrosano me gusta Porque ese te rinde Lo que tú es el 30% más Que quiere decir Que no voy a utilizar tanto aceite En este mismo aceite Puedo freír 3 veces el pescado Que voy a hacer yo Y ya no te llevas toda la botella Entonces por eso me gusta Pero hay otro El sabrosano normal Es el que tiene sabor a mantequilla A muchos nos encanta El que es de sabor a mantequilla Pero este te ofrece Lo que te da Es un sabor más neutro Ese consejo les doy Porque su amiga Marisol Pink soy Ahora ¿Cómo le vamos a hacer Para saber que nuestro aceite Ya está en el punto? Para eso Necesitamos un termómetro Pero no todo el mundo Tiene termómetro Entonces Para saber que ya llegaste A los 180 grados Que es el punto de cocción Aquí tenemos la misma masa Del deep fry Si flota Ya estamos en los 180 Mira Luego luego flota Ya estamos en los 180 Si no me creen Ahí va el termometrazo Voy a sacarlo En el termómetro Estamos arriba De los 180 Esa es tu comprobación Sin termómetro Si flota Es que ya está Y entonces Ahora si vamos a poner A freír Nuestros pescaditos Ve nada más Como van a flotar Mientras la temperatura Del aceite Sea la correcta Lo que va a suceder Es que cuando hagas Un frito intenso Ve la calidad Que va a tener Y aparte Que no va a absorber Tanto aceite Si la temperatura Del aceite Es incorrecta Lo que sucede Es que tenemos Algo apelmazado Y muy grasoso Y mira aquí Como queda Aquí queda Ve nada más Esto es lo que queremos Entonces ya que tenemos Nuestro pescado frito Pues mira Ve nada más esto Vamos a tomar Nuestra tortilla Vamos a hacernos Un taco Este va a quedar Así como que Medio choncho Y simplemente Le vamos a poner Encima Esta Esta como Salsa De mayonesa Mira Le vamos a poner Como salsa ensalada Ve nada más Esto Aquí huele A puro cítrico Ve no más Esto Por Dios Ah que rico Y así nos van a quedar Nuestros tacos De pescado Que a mi en lo personal También me encanta Papi Rin Ve no más Ve no más Esto Ve como queda Todo bien frito Doradito Delicioso Hermoso No tiene ni idea Aquí como huele Ve no más Así como está Agarras tu taco No manches Con la mayonesa Al mismo tiempo Que es la mayonesa Está lo cítrico Ay que rico Ve como Está como bien tostadito Esto Mira Ay que rico Ve Tu taco Así con un tropiezo De habanero Mira Mira Oh por Dios Todo doradito Y crujiente Mira esto El sabor Les voy a decir algo Yo tengo un video De pescado frito En uno de los comentarios Me dijeron que era Super importante el marinado Tengo que decirlo Si ustedes no marinan Su pescado Queda bueno Pero el marinado Le cambia O sea es un giro Así un giro Total Pero nada más esto La ensaladita Salsita Toda fresquita Abran la boca ustedes Ve no más esto Mira No te pases De lanza Vengo Y la mayonesa Le da cremosidad Y la ensaladita Que hicimos Le da como Frescura Ya me la voy a acabar Mira Y de repente Te lo vas comiendo Y un pedacito de habanero La ensalada toda limonosa Tienen que hacerse sus taquitos Así Ya me la voy a acabar Pero acá tengo otro No te pases Esto está como pecador Que rico Delicioso Y bueno pues Ya para cerrar Este manjar No me queda más que Despedirme No sin antes Es mandar los saludations Del amor El primer saludation Del amor Es para Nadia Vásquez Que quiere que le mande saludos A sus pequeñinas Que se llaman Soe y Luna Que les encantan mis videos Así que Les mando un besorro Un saludo muy fuerte También para Elizabeth Cawich Ella también Quiere que le mande saludos A sus manitas ladronas Brian y Nashla Así que Un besorro Para ustedes tres Y finalmente Y finalmente un saludo muy fuerte Para Yaneri Pineda Torres Que dice que se rinde en el arte De mandar saludos Así que Te mando un saludo Tellón De zorro Y claro que por supuesto Que ninguno de ellos Me mandó un chistorrin ¿Tú sabes cuál es el animal Que tiene los pies En la cabeza? ¿Cuál? El piojo El piojo Porque el piojo Tiene los pies aquí en la cabeza Aquí Aquí va que se para Mis pies En la cabeza De un humano Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo de abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Te lleguen hasta La deliciosa Y taco rosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos a la Próxima Con otro video Más